Conciertos y espectáculos de rock and roll existen muchos, pero grandes producciones con un melinco espectacular solo una vez al año. La caravana del rock and roll una vez más está de regreso. Un espectáculo que no solo presenta artistas queridos por el público, pues también contiene una gran producción detrás del espectáculo que la hace impresionante. La voz inconfundible de Enrique Guzmán. La novia de México, Angélica María. El romántico de la época del rock and roll, César Costa, Alito Ortega, Roberto Jordán, Los Pink Tops, Los Locos del Ritmo, Rocking Devils y Los Hitters. Para más información y detalles visita nuestro Facebook, Diagonal La Caravana del Rock and Roll. Venta de boletos en Ticketmaster, 25 y 26 de agosto, Auditorio Nacional. Disco Sorfeón y Grupo Fórmula invitan.